Bienvenidos por primera vez, hoy me dejo de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo mover tus apps en tu iPhone súper rápido y diferente. Después de la intro te enseño cómo se hace. Muchas veces en nuestro iPhone mover aplicación se puede volver en una tarea un poco tediosa porque las manos son o muy grandes o el teléfono es muy pequeño y el punto es que se nos ha dificultado mover muchas aplicaciones al mismo tiempo. iPhone te permite hacerlo súper fácil, simplemente debes dejar presionada la aplicación que quieres mover y cuando estén temblando simplemente eliges la que tú quieras que se muevan. Automáticamente la tengas seleccionada, ahí te va a decir cuatro porque son cuatro las que están seleccionadas. Simplemente la mueves, la sueltas y listo. Así te moverán sin ningún tipo de inconveniente, más rápido y mucho más fácil para ti. Si el video te gustó por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.